Es que hay diferencia, tío. La gente que dice que no hay diferencia, tío. De frente igual, después de costado. En una situación más distanciada, sí, pero... Hay diferencia, hay diferencia. Yo creo que está como más desinqueado el juego. No sé por qué. Tipo, ayer estaba mirando un club mío, ¿viste? Que es la típica, ¿viste? Ah, no, le pegué cabeza. Y estábamos viendo un clip así nomás de ese momento. Y vemos como abajo a la derecha me pone a mí, me pone... Impacto reyectado, me pone tipo en portugués, ¿no? Me pone impacto rechazado, una cosa así. Y se ve como le pegan la cabeza. Como que el servidor te dice que no, que no te lo toma. Como ven, compa, cerró el site, así que están encerrados afuera ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Se roto el site, ¿o qué? Se ha roto un lado puerto. Me voy a dar una bella No me lo puedo creer tío Por 10 puto Pero que falso es esto Porque literalmente le iba a pegar Un placaje al back y iba a quedar super bonito Y es como que Paso literalmente al lado Pero al lado Yo no entiendo como no le he dado Super falso Super falso No entiendo como no le he dado Espera un minuto y medio Que rompan los castles Es que encima Me da tiempo a matarlo A voltearme y matar al de la hatch Que vos me decías lo del caído Y le pongo a un tipo acá Y vos miras, pero es una pelota de Los tipos tiran pema acá o tiran pema ahí arriba Si Como que lo tenés que dronear si o si Para usar la pema Me está yendo este arma Cambio de cargador Habilidad Fenix 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 habilidad, por Dios Tienes un guardia, tío No huyas ¿Me tiraron un flash a mí? Sí, tío Un C4 Acá tiró la habilidad de guardia Ah, te está mirando el otro No hua, no hua, no hua No hua, no hua Un C4 El tiempo acaba en 10 segundos Quiero la cabeza y escucho un rollo de impacto A mí no me engañan Aguanta, 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 aguanta No entra, tío Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta No entra No sé, esta gente increíble ahora Guardando en casar Es increíble, tío Buah, pero qué falso, tío Qué bien hubiese quedado, tío El putísimo Glyph, loco Joder Vamos, ojalá tú jugar con ese pedido Nada que ver, tío No pasa nada Para esto se dice Si no hay que parar Paredes reforzadas Las peores peleas Llegarán a los mejores guerreros Mentira Cámara colocada Uh, seguridad, seguridad Seguridad, Fenix Pin 5, ya te paso Agachadito, va Voy Apuntá las bolas y lo poné Entrando por pin 3 Rompieron la cámara de tope de dragon Cuidado No sé, creo que va a estar Falta una Ivana Seguridad, bien Ah, hay otro Quiero el shakal, sí Mata y café Mata y café Mata y acá, hay quedado otro más Mara Equipo atacante eliminado Son muy malos Es increíble Ah, pues estaba a la derecha A mí me pensaba que se iba a decir El laboratorio Vamos al laboratorio Me apetece, tío Es súper random Mira ir ahí Pero yo que sé Laboratorio ¿Por qué no vamos a dudar? Da igual, da igual, da igual O sea, me apetece Me apetece ir ahí, tío Sí, a mí me reban y sorprende Me recuerda, tío Cuando yo que sé Hace años, ¿sabes? No, cierro en la doble castle, porfa Eso fue al punto, ¿no? Sí, en la ventana Están arriba Han entrado que hace ya Han pasado que hace ya Muy tocada, ¿eh? Sorte, latido Riendo arriba mio Es la escalera, bajad Boom Boom, ya calaga Boom, boom, ya calaga Mateo, aña A por Mateo Aña Mira que ventana de side Queda el ultimo atacante Ventana de side del ultimo? Te lo miro Es que me... la flasher y todo eso Bueno, como esta? Esta arriba Sonido arriba Escalera de palmera sonido No, esta en café bajando escaleras No, sigue arriba Esta en café Tengo el pistol, tengo el pistol Recargó Si tuviese F4 ese tio ni hubiese muerto hace rato Aguante pulse con escudo Dios mio que va a girar No, esta arriba Todavia Se movio, no se donde esta Estaba en la puerta de baño Estaba en la puerta de baño Que buena, que buena Pues si deje injure a Anok Le he metido muchas balas Yo creo que tiene que estar injure La solis no lo he escuchado Que raro Cinco segundos y fuera Su misión es localizar y desactivar una bomba ¿Quién eres? No tienes clamor ¿Quién eres? Ahí voy Acúpame Un tema importante Ha encontrado una bomba Fenrir en baño Despeca el patrón Hay una de las esclavias de dragón En la cabera Hay una de las esclavias de dragón Hay una de las esclavias de dragón En la cabera Hay una de las esclavias de dragón Hay una de las esclavias de dragón En la cabera Hay una de las esclavias de dragón No se pongan en el medio de la puerta Cuidado Te va a salir Y preferir el pixel izquierdo Abajo Abajo está el bicho Fíjate que lo había escuchado antes el C4 ese O sea, el peor C4 de su vida Y me lo como yo La madre que me parió Bueno B-side 1 Twitch One more Hay dos en el side de B Y luego está la que veré Y el que no sé dónde está Sí, a tu derecha Lo escuché justo No, yo no escuché nada Oh, físico, está patacalentando Lo maté Tío, ¿tenía anéis? Mi nariz, eso No te preocupes, no te preocupes Tenía anéis No, eso es la misma pregunta Y no sé por qué no han abierto, tío No, la verdad que aquí también hace un poco tiempo feo, la verdad Hace tiempo de resfriarse, tío Yo te he resfriado a los 365 días del año Así que no No tengo ni él Debe usar el dron para localizar una bomba No, eso es el dron para localizar una bomba 10 segundos El dron ha localizado una bomba No, si me quería perder espacio y me caí Ah Jaja, me capé, luludo Hostia, ¿qué hago con esta mira, tío? Uy, le voy a romper la cabeza de la cabera A ver Está por... ¿Por dron? El dron, el dron es el dron, no sé cómo lo veréis El dron está preparado El piloto casi es gacha tru Está el kazkan aquí Por la izquierda el caucan A ver La pin de caído el dron pita acá, lo down Ya Si, mira Tiene flasher, no, no? Si Tiro bangu y full pegada en las marcas Te preocupas, te estás bien No sé por qué creo que tenemos uno cerca Ah no, ahora es tu coño Pichala arriba, arriba de dragón, chaval Vale, chaval Puedes abrir aquí, ¿eh? Te cubro Gracias Vale, tenemos uno aquí, justo en el spot Lo voy a matar El pasillito de la doble puerta Espera, no piques, no piques Arriba tuyo Sí, sí, sí Estamos muy toscos acá Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba a los pedos Sí Vení, vení Vamos a abrir a los pedos de uno Espera, no tiene la cabera perdida Acordate, le falta la cabera Ya veo Se está plantando, ¿eh? Ah, se mandó un plan del pibe El CEDAX está en línea y funcionando Abrucheo, barreire Abierto, barreire A la puerta A la puerta Estamos cruzados, ¿no? Cruzados, cruzados, Juan Me cagué encima, ¿vale? Maté la Aruni Sí, el bridge ¿El otro no sé dónde está? De fusa, ¿eh? Lo tengo Lo tengo a tiro, lo mato Ah, y el otro está atraer a un... Me cagué encima con la Aruni, tú Menos mal que tenía esto ahí el ese, yo Estábamos jugando cruzados ahí, Rubén Buenas, flipper, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, va, una más, tú Una más y hasta el viernes que viene, chavales Espero que no muráis Espero que yo tampoco me muera No me dé algo ni nada Y podamos disfrutar del R6 el viernes que viene No me dé algo así... No me dé algo así...